Mi nombre es Verónica Valente, yo soy licenciada en Trabajo Social. En esta oportunidad también vengo como diputada provincial a ser parte de este rally que comenzó en el día de ayer y que realmente tiene tanta trascendencia para la Facultad de Ingeniería como para todos los estudiantes. Así que venimos a ser parte en esta última etapa, a conocer cuáles han sido los desafíos y de la misma forma a darle este empuje y que continúe, que no termine acá, que todo lo contrario, que los estudiantes tengan ese empuje, que sea esa vidriera para mostrar cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos y de la misma forma empezar a sostenerlo y que esto trascienda no solamente acá en la provincia, sino todo lo contrario, que sea algo tan importante que tener a un jujeño o a una jujeña un proyecto de una envergadura que se conozca a nivel internacional. Bueno, ¿qué tal? Por mi lado, mi nombre es Cristian Santamanz, yo soy licenciado en Turismo. Tenemos un laboratorio de investigación en Turismo Sustentable en la Facultad también y bueno, y en este caso también representando a la Fundación Mujeres por Mujeres que en este caso soy el director ejecutivo de la misma. Y bueno, yo hoy en un rol muy importante, como decía mi compañera Verónica, que hoy nos toca, aunque sea una partecita, digamos, de todo el desafío, poder evaluar y ver cuál fue el criterio de solución que le han dado a los chicos a las problemáticas. Me parece que es un espacio muy importante, no solo por la vidriera, por la posibilidad que ellos tienen de expresar, de mostrar cuáles han sido los criterios que lo utilizó para dar solución a las problemáticas, sino que esto les va generando a ellas también nuevas herramientas para el mercado laboral, les va generando nuevas herramientas para que las empresas empiecen a ver que tenemos en nuestra universidad muchos futuros, muchos chicos formados, preparados y con capacidad de salir a afrontar la problemática real de la sociedad con soluciones concretas. Así que esa es nuestra expectativa, ver grandes proyectos, grandes soluciones y esperemos estar a la altura de las circunstancias y dar lo mejor a lo nuestro también. Bueno, como miembro del jurado evaluador para este nuevo rally de innovación, la verdad que destacar el compromiso y el interés de los jóvenes para participar y las ideas innovadoras que realmente abordan en muchos casos soluciones que tienen que ver con necesidades de las personas, todo el impacto social de nuestra comunidad y también la posibilidad de dar respuesta a muchas necesidades ambientales que hoy también afrontan localidades alejadas, el tema del consumo del agua, la accesibilidad. La verdad que destacamos con todo el jurado la difícil tarea de tener que puntuar y elegir un mejor proyecto, pero realmente se ve el compromiso de la investigación y de todo el trabajo puesto en estas 28 horas de rally. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!